paella señorito o arroz señoret que es una paella de marisco y todo el marisco y pescado que lleva está sin cáscara y cortado así se lo servían a los señoritos para que pudieran comerlo cómodamente pese a que alguno lo piense no todos los señores son iguales ingredientes gamba roja y mejillón y está macerado en aceite con unos dientes de ajo durante media hora más gambas las colas sin cáscara unos tacos de rape y todas las cantidades las tenéis escritas al final del vídeo el arroz señoret que es una paella de marisco se hace con calamar o con sepia pero no obligatoriamente y si vamos a hacer un cambio lo tenemos que hacer a mejor y lo vamos a hacer con pulpo que está muy tierno y riquísimo vemos en unos segundos cómo cocer bien el pulpo y así ya sabéis el truco para otras veces agua sal chorrito de aceite y hoja de romero y cuando está caliente asustamos el pulpo tres veces y lo dejamos caer en el agua media hora para hasta un kilo y luego lo retiramos os quedará muy tierno y ya está preparado para cortar riquísimo tendremos un caldito de pulpo para aprovechar un poco primero marcamos las gambas en el aceite donde estaban macerándose con los mejillones hago para 45 paella de 55 centímetros y haremos arroz capa fina vuelta y vuelta marcadas únicamente y las reservamos en un plato aparte en el mismo aceite echamos unos taquitos de rape y unas cuantas gambas de más todo peladito igual que las primeras gambas sólo marcar y luego un puntito de sal también lo vamos a adrecer con salsa mary que da mucho sabor ajo perejil aceite sal y limón en la descripción del vídeo tenéis enlace a salsa mary en salsas y salmorretas y cuando ya tenemos en su punto las gambas y el rape marcados los retiramos en un plato aparte luego seguiremos con ello echamos el pulpo todo cortadito el pulpo es muy tierno cuando está bien cocido y aporta un sabor estupendo y tocaría hacer el sofrito pero nosotros ya lo tendremos hecho el mejor sofrito que hay la salmorreta alicantina ajo perejil ñora y tomate el enlace en la descripción del vídeo fácil de hacer y se puede congelar y como el sofrito ya está hecho directamente le echamos el arroz un arroz bomba 100 gramos por persona y lo sofreímos durante un minuto esto ayuda a conseguir el grano del arroz un poquito más seco echamos el caldo de pescado tres partes de caldo por cada una de arroz se echa caliente lleva azafrán y he utilizado parte del caldo del pulpo un 20% en la descripción del vídeo también tenéis enlace a cómo hacer caldo de pescado repartimos el arroz subimos el fuego a muy fuerte todos los anillos encendidos y lo mantenemos 5 minutos pasados los 5 primeros minutos bajamos a medio fuego y le agregamos todos los taquitos que teníamos de rape y las colas de gamba que estaban peladas y yo aún las he hecho más pequeñitas las he cortado porque la gracia de este arroz es que todo está cortado pequeño sin cáscaras y se puede comer muy fácil también le añadiremos unos mejillones que están muy buenos y vamos a hacer espacios entre el arroz para que se cuele el caldo y así luego no se pega el arroz en la base de la paella lo dejamos que siga a medio fuego y cuando faltan 5 minutos para el final ya llevamos unos 10 o 12 le agregamos las gambas que llevan la cabeza decorando y porque unas con cabeza y otras sin cabeza ninguna de las dos lleva cáscara se come fácil pero las que llevan cabeza es porque hay personas que les gusta la cabeza no a todo el mundo pero a algunas sí y por eso las dejamos ahora ya sólo hay que esperar a que transcurran los 10 12 minutos desde que hemos bajado el fuego luego cortamos el fuego y lo dejamos reposar unos tres minutos unas rodajas de limón que le va muy bien y tenemos una paella señorito fantástica a quien se la hagáis le daréis un alegrón las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo y más recetas en los libros che paella y arroz en la descripción del vídeo